¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es Daniel Fragón Descanedo. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, vos sos el van der Coy. Te iba bien, ¿no? Te iba bárbaro. Va, bien. Estamos en La Rosca como todos los jueves. ¿Tenemos el menú para empezar? Sí. A ver, un poco los temas de la semana. Adelante, director. Proliferan marcas que nadie la pindonga, el cuchuflito, marcas que nunca nadie conoció y hasta te venden productos que dicen, en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es esto? Bueno, mientras algunos lo alientan, hay algunos insultos. ¿A qué se dedica y a dónde apunta la campaña del gobierno? Bueno, Vidal empezó tapones de punta, en particular contra míos, incluso con muchas, con algunas acusaciones no solo falsas y absolutamente caprichosas. Yo dije, pueden generar violencia, ¿no? Yo creo que es una serie, no va a modificar la bronca que hay entre los trabajadores, contra un modelo económico, que ni de día despide a trabajadores. Y, bueno, aquí estamos moviendo, curtido. Mucho tema, ¿no? Mucho tema, ¿no? Y hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Laveña. Sí, señor. Está con nosotros, le agradecemos que esté aquí. Y hay alguien más que tiene que decir algo, a Pablo de León. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les voy a contar todo sobre el sprint final de campaña de María Eugenia Vidal. Después les voy a mostrar una candidata que todavía hace vida de persona común. Y por último, todo sobre la visita de CFK a Tigre, el territorio de masa. ¿Estás ahí, Cristina? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Daniel, Eduardo, Pablo, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Para que vean que soy muy republicana y a pesar de que ustedes no son santos de mi devoción, me tomé el atrevimiento... No, no, lo sabemos, lo sabemos. Lo tenemos claro. Por favor, Eduardo, Daniel, estoy hablando, por favor. Me tomé el atrevimiento de vender algunos auspicios para este programa. Todavía no asumí y ya les estoy haciendo ganar plata a los argentinos. Así que, antes de que sigan con la rusca, señor director, vamos a una tanda de productos Pindonga y Cuchuflito. Vamos, por favor. Auspician a la rusca las siguientes marcas de borras. ¿Ya probaste el blandito? Ahora, probá el cascote. Alfajor cascote. Es más duro que la realidad, pero sale 10 mangos menos que uno rico. Aceite maranga. ¡Qué ganga! Yogurla cuchuflísima. La berretad láctea. Desodorante sobaco. Aunque lo uses, chivás al taco. Preservativos garompa. Usados juntos para que no se rompa. Chupetines pituto. Los únicos chupetines del mercado con sabor a nada. No sé si va a ser muy redituable esto. Ahí están los productos. ¿Les gustaron los productos? No, sí, sí. Sí, las marcas. Ahora, doctora, ¿garpan estas marcas? Garpan, sí. Ah, bueno. Después vamos a tener más. Bueno. Bueno. Gracias. Chau, 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 chau. Bueno, pero... Bueno. Veremos entonces el tema de... Que fue uno de los temas de la semana. Sí, con dos palabras. Con dos palabras. Sí. La doctora se me puso ahí... Dos palabras. En el medio, ¿no? Sí. Digo, los candidatos van, hacen giras, roscan con gobernadores, buscan votos en las provincias. La doctora dijo dos cosas que no fueron tampoco nada. Pero bueno, ¿cómo está el tema ese...? El tema de pindonga. De pindonga y coche frito. A ver, del consumo en general, del consumo de segundas marcas. Vos tenés algo de eso, ¿no? Sí, ahí tenemos unas placas un poquito. Las marcas, lo que están en marcas. Las segundas marcas ocupan 39% del mercado, que es más o menos lo que viene ubicando en el último tiempo, ¿no? Este es en el caso de las segundas marcas de los supermercados, que, bueno, estuvieron creciendo. En el último año, en 2008, lo que se vio es que le ganaron terreno a las primeras marcas. Algo que está relacionado con la crisis, está relacionado con la caída. Ahí tenemos los datos. 5% bajan las primeras marcas. 6% aumentaron las segundas marcas, que está relacionado con... Bueno, entre otras cosas, el ingreso de los argentinos... Perdón, una preguntita. ...cayó 12% en términos reales. Claro, esto no viene de hace un tiempo que excede... Bueno, en la época, lo que dijo la expresidenta, que en la época del kirchnerismo estaban llenos de primeras marcas, no. Había primeras marcas, pero las segundas marcas ocupaban una proporción mayor de lo que ocupan actualmente, ¿no? Pero, bueno, en realidad, lo que me parece que pasó con esto, aparte de la agresión, aparte del tono despectivo y estas cosas, es que lo que hubo fue como una revalorización en términos de lo que implica las segundas marcas, en lo que implica el negocio de las pymes. Y esto de que, bueno, claro, hay que crear marcas nuevas para entrar en un mercado que es muy competitivo y más como es el argentino, que aparte de ser competitivo, es hacia abajo, donde en los últimos tiempos lo que vimos es que, bueno, quien no bajó los precios no tuvo posibilidad de mejorar su venta. Lo estamos viendo con algunos productos como los electrodomésticos, lo estás viendo con los autos, donde aparecen las bajas de precios o los subsidios, bueno, lo que hay es reactivación, porque la caída de las ventas sigue siendo pronunciada, a pesar, bueno, hoy se conoció el primer dato interesante para lo que es algún atisbo de mejora, que fue que en mayo, lo que se llama el estimador de la actividad económica, de MAE, bueno, lo que dio es una suba del 2,6% por primera vez en 12 meses lo que tuviste. Un añito. En un año, fue un dato positivo después de 12 caídas consecutivas. Bueno, habrá que tomarlo como un brote. Bueno, me parece que empieza a marcar como que, bueno, básicamente esto se explica por lo que pasó con el sector agropecuario, ¿no? O sea, es fuerte el tema del campo, la mejora que aumenta un 46% respecto de lo que fue la sequía del año pasado, una muy buena cosecha, y esto, bueno, tiró para arriba parte de la actividad económica que se ve, bueno, se va a notar, me parece, mucho más en el interior del país de lo que estamos viendo en la capital. Sí, probablemente lo que vos marcás de este indicador auspicioso que se conoció hoy, esto llegue o derrame, como se dice, incluso después de las elecciones, ¿no? Bueno, hay, mira, hubo un informe esta semana que se conoció de la Fundación Capital, de Martín Redrado, que lo que dice, hace un cálculo de la masa salarial con la cantidad de gente que tiene trabajo, ¿no? O sea, cuánto es el tema de los que cobran, ¿eh? De lo que cobran con la cantidad de gente que está trabajando, y dice que recién en septiembre podría verse alguna mejora de esto que es la masa de ingresos, digamos. Una mejora recién llegaría en septiembre, si es que tenemos esto de que la inflación sigue para abajo. Sigue para abajo. Bien. ¿Entramos un poquito en la campaña? Adelante. Suavemente. Suavemente. Teníamos, a ver, antes de empezar con lo más grande, vamos a empezar con lo más pequeño. Director, teníamos algo para ver. ¿Lo tienes mano? El sábado, a las 19 horas, en el Ojo de las Artes, presentamos la lista de Pinamar en Todos, la lista número 8. Te esperamos, no nos falles. Daniel Fernández, que todos creían que estaba desaparecido. Bueno, no está desaparecido, es candidato, primer candidato concejal de una de las cinco listas que van en agosto a competir dentro del espacio, digamos, del Frente de Todos. En Pinamar. En Pinamar. Claramente. Hay que empezar de a poco. Igualmente está dentro de la provincia de Buenos Aires. No pudo ser gobernador, pero va a pelear una concejalía. Yo te voy a decir, siempre con la ilusión de que si gana Alberto, algo le tire. O sea, es que en el fondo eso existe. Los Fernández solidarios. Sí, claro. Bueno, dicho esto, dos cositas. De la tercera vamos a hablar con el candidato, no hace falta hablar de la campaña de La Habana, lo tenemos aquí. La primera es, bueno, ha habido dos reuniones en el comando de los Fernández. En verdad, Cristina no participa de esas cosas, porque Cristina ya tiene su diseño de campaña, ya va con el libro bajo el brazo, va a San Juan ahora, mañana. Mañana va a San Juan, mañana es aniversario de 26 de julio, es aniversario de Eva Perón. Sí, va mañana a San Juan, va con el libro, ya tiene más o menos el diseño hecho. Lo que estuvieron viendo esta semana en una reunión de comando donde estuvo gente de Sergio Massa, gente de Alberto Fernández, es ver de qué manera se puede unificar un poco un discurso que parece un cachito deshilachado, ¿no? Digo, y que lo pone al candidato a veces en dificultades, ¿por qué? Si vos repasás un poco lo que habló, solamente esta semana, esta semana pasó de ser abogado penalista, que es, está muy bien cuando habló de que David y Cristóbal López están mal presos, que Bonadio es un juez que la preside a Cristina, a Economista, tuvo un intercambio muy áspero por tuit con Nicolás Dujovne. Entonces, habla de economía, habla de justicia, se ocupa de recorrer las provincias, estuvo en Santa Fe, volvió a pasar por Córdoba, estuvo en La Rioja, digo... Y aparte intenta atajar los penales del pasado. Bueno, ese es el otro problema que cada vez que va a alguna entrevista periodística... Se enoja. No, y se enoja porque le preguntan cosas que hace, que durante nueve años criticó y ahora tiene que defender. Más allá de que él tiene cierta habilidad para marcar corralitos, ¿no? Entonces, según Alberto Fernández, Cristina dejó solo tres problemas, el déficit, el cepo y la inflación. Todo lo demás no existe. Con lo cual, bueno, se supone que los últimos 10, 15 días la campaña estará más ordenada. Verán los resultados y acorde con los resultados se reseteará la estrategia agosto-octubre. Con respecto al gobierno, a ver, la verdad que el gobierno tiene un contexto malo. Lo que sí tiene es una buena campaña, buena en términos de organización. No tienen mayor... Claro, no hablan sobre la situación económico-social porque no pueden hablar. Sí. Pero bueno, han encontrado algunos nichos como en la provincia de Buenos Aires el tema del narcotráfico. Kicillof puntea con la crisis económico-social, María Eugenia Vidal responde con las cuestiones de seguridad, narcotráfico. Kicillof no tiene mucho libreto para eso porque tampoco durante los años del kirchnerismo se trabajó mucho o se reparó mucho en ese tema. De hecho, fue una época donde el narco en la provincia de Buenos Aires penetró con mucha intensidad. Con lo cual, el gobierno dice, bueno, con la campaña organizada, con un poquito de estabilidad cambiaria, y si Cristina nos ayuda un poco, estamos en la pelea. Ahora, no vamos a hablar de números porque no tiene sentido. Acá cada uno dice que están igualados, que gana uno por cinco, por cuatro, por doce. No interesa. Y bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con la campaña, que tiene que ver con la campaña del oficialismo. Mejor dicho, del oficialismo que ahora es oposición. Que es el tema sindical y cómo el tema sindical viene complicando, sobre todo en las últimas semanas, a Alberto Fernández. El candidato llegó a un acuerdo con Hugo Moyano para bajar la intensidad de reclamos en empresas en este periodo. También los movimientos sociales han bajado. La consultora de diagnóstico político tiene evaluado los seis primeros meses donde la caída del corte callejero está entre el 14 y el 18%, respecto del mismo periodo del año pasado. El problema que tienen con Moyano es otro. El problema que tienen con Moyano y con los pilotos de ella y con Moyano es que Moyano está muy acechado por la causa de asociación ilícita e independiente. De hecho, el fiscal Sebastián Escalera elevó a juicio esa causa, donde hay absolutamente de todo. Yo he visto algunos informes increíbles. Digo, se supone que es verdad porque es el informe del fiscal. Lo cierto es que Moyano, frente a la restricción que tiene para participar en la campaña, porque le han pedido que no esté en la primera línea, lo que ha hecho es ahora, a partir de hoy, ponerse detrás del reclamo de Pablo Viró de los pilotos de la Lins Argentinas. ¿Qué pasa con Pablo Moyano? Bueno, Pablo Moyano quedó fuera por ahora de la elevación a juicio de la causa independiente. ¿Por qué quedó afuera? Porque falta terminar una pericia. Una pericia que viene demorada y viene demorada según el fiscal, según el fiscal y no la ministro Patricia Burris. Lo quiero remarcar porque me estoy corrigiendo a mí mismo. Bueno, puede haber alguna demora intencional en la división lavado de activos de la Policía Federal. Esto es lo que está observando el fiscal y está esperando. Esa resolución, ese peritaje para incorporarlo a Pablo junto a Hugo en la elevación a juicio por asociación ilícita. Bueno, un tema. Vos hablás de campaña, ¿no? Bueno, en el mercado financiero dicen que parte de la campaña está con el tema del dólar, ¿no? El oficialismo prácticamente. El gobierno, la apuesta del gobierno en las últimas 8 a 10 semanas era el dólar tranquilo, el dólar calmo. En las últimas 48 horas empezó a despertarse. Dice, bueno, el mercado financiero dice que hay una moneda que está en el aire, ¿no? Según lo que pasa en las PASO, según cuál sea el resultado de las PASO y según cuál sea esto que consideran o denominan el número mágico. ¿Cuál puede ser la distancia que pueda tener la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, respecto de la de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto? ¿No? Si esa distancia es mucha, si es más de 5 puntos, si es 6 puntos y, bueno, cómo jugaría el dólar. Lo concreto es que el dólar, en los últimos días, hace 8 días que la bolsa baja. Día a día va bajando la bolsa y ahora empezaron a bajar los títulos públicos. Lo que está viendo es un corrimiento de los inversores que están pasando de colocaciones que tenían en pesos o en bonos argentinos y ahora están pasando al dólar. Esto que era, se esperaba, digamos, llega, digamos, se esperaba para antes, llega ahora a dos semanas de las PASO. El Banco Central está vendiendo dólares futuro. Lo que dicen en el Banco Central es que tienen 6.600 millones de dólares para vender a futuro, que tienen 20.000 millones de dólares libres para colocar netos, para colocar en el mercado en caso que tuviesen que vender. Hasta ahora no ha intervenido el Banco Central en el mercado de contado, pero el dólar, bueno, en los últimos días, los últimos dos días, dio un repunte. Está en 44 pesos con 56, cerró. Hoy subió 50 centavos, un uno y algo por ciento. Pero lo que hay es este clima, ¿no? De que algo cambió en las últimas 48 horas respecto de la tranquilidad cambiaria. En el central lo que dicen es que, bueno, parte de este movimiento está relacionado con movimientos externos. En el mundo se está fortaleciendo el dólar y todas las monedas de los países emergentes se están retrayendo. Pero la Argentina, bueno, con las elecciones adelante, ya el factor político, digo, con las PASO adelante, ya el factor político tiene una incidencia en el mercado cambiario que empieza a hacerse más fuerte. Así que habrá que estar muy atento. Las tasas de interés van por arriba en pesos, como para tratar de dejar a los ahorristas en esta colocación. Pero, bueno, hay un dato que se conoció ayer que me parece que es de la historia económica argentina, de la historia financiera argentina que hay que tener en cuenta. El mes pasado hubo un millón doscientas mil personas que compraron dólares, ¿no? Esto de la Argentina bimonetaria en el cual los precios están para las transacciones, pero a la hora de pensar en el ahorro o en situaciones de inseguridad, bueno, siempre hay algún billete verde que gana atractivo. Así es, y muy pocas veces, si yo lo recuerdo, en los últimos años, largos últimos años, hubo menos de entre ochocientas mil y un millón de personas... Comprando mensualmente. Exactamente. Exactamente. Nos está preparado el doctor Lavaña. El doctor Lavaña. Mientras nosotros vamos... Está muy bueno, ¿eh? Vamos a ver algo. Sí, sí, vamos a ver algo. Reacciono con él, ¿eh? Dele directo. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la nación. Lícta 137A, consenso federal. Así que con pindonga y cuchuflito, mirá vos, ¿eh? Bueno, Alberto, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Bien, bien. ¿Se le ocurrió a usted? Gracias, ¿eh? ¿Se le ocurrió a usted? No. Bueno, pero hizo ruido, ¿eh? Hizo ruido, le voy a hacer franco. ¿Sabes qué? Uno escucha tanta, tanta cosa de poco valor, que a veces dice, pongámosle una cuota de humor también, entre tanta tontería. Bueno, usted lo dijo, yo lo mencionaba recién, casi esta semana el eje o el centro de gravedad de la escena pública fue cuchuflito y pindonga. ¿Y sabe por qué? Porque, ¿qué importancia puede tener que haya caído 13% el consumo en supermercados? O 18% el consumo en shopping. No. Es más importante lo de cuchuflito. Pero, bueno, para eso sería suponer que Cristina Kirchner juega para Macri. Sí, pero lo instaló la principal... No, no, es que no importa quién lo haya instalado. Cuando no es uno, es el otro, ¿eh? Digo, este, compiten... ¿Usted? En eso compiten firmemente, ¿eh? ¿Cómo está el medio, la baña, este medio que usted hace tiempo viene bregando y del cual es candidato? Porque pareciera que el medio desapareció, la gente, ¿no? No, bueno, porque lo que importa es el futuro. Está el pasado, que es Cristina, está el presente, que es Macri. Ninguno de los dos ha tenido éxito, ninguno de los dos nos gusta. Lo que viene es el futuro, que somos nosotros. Bueno, pero ¿cómo imagina usted que podría llegar? No, lo sé, pero ¿cuánto falta? No, no, no. ¿Cuántos días faltan? Dos semanas. Espera, esperamos ahí, yo ya ni miro encuestas y eso... Nos vamos a enterar el día del comicio. Lo que uno tiene que hacer, mientras tanto, es, más allá de alguna nota de color, tratar de insistir con algunos temas. Además, este, yo me pongo incluso contento cuando veo que algunos de los temas que nosotros venimos trabajando e insistiendo desde hace tres o cuatro meses, lo toma el gobierno o lo toma la oposición. Por ejemplo, diga... Bueno, hoy el salario mínimo, vital y móvil, ¿no? Sí, sí, ¿no? Bienvenido sea. Primero hubo una versión de que Leviana ofreció, no sé, 8 millones de dólares, no sé, una cosa así. Después, ayer, creo que usted habló de que el gobierno había jugado para que usted baje su candidatura. Sí, pero también hablé al pasar una pregunta y dije, sí, efectivamente, pero, a ver, revisen ustedes las columnas de los diarios que ustedes mismos escriben con muchos otros... Gente, todas hacían mención al interés que el gobierno tenía que yo bajara la candidatura, ¿no? Bueno, no hice más que mención a eso. El interés era muy obvio, se expresaba mirando simplemente los diarios, ¿no? Pero no lo dije ni como denuncia, porque enseguida alguien escribe, denunció que no, digo, es una realidad. Al gobierno pensaba que le era conveniente que esta fuerza del futuro no estuviera, con la idea de que captaba votos fundamentalmente del gobierno. Yo creo que esa es una idea errónea, creo que se capta de los dos lados. La presencia, por ejemplo, de Graciela Camaño en Provincia de Buenos Aires, difícilmente sea para captar... Votos macristas. Votos macristas, seguramente son votos del otro lado, de manera que hasta el análisis que daba origen a esta intención de que uno se retirara, era un análisis bastante cuestionable, ¿no? Creo que había de los dos lados cómo correspondía a esta idea que nosotros expresamos muy raramente de ni Macri ni Cristina, punto, desde el principio. ¿Usted, cuál fue la última vez que habló con Macri? Y ahora, no sé, el tiempo pasa tan rápido. Bueno, más o menos. Tres meses, una cosa por estilo, tres, cuatro meses, no más que eso. ¿Y qué le quedó de esa...? Me quedó... Porque a Cristina hace mucho no la ve. No, a Cristina hace años. Me quedó una frase que hoy la puedo decir porque él la ha dicho. Si no la diría, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. A lo cual yo le digo, ¡ah! Por favor, Mauricio, no. Pero me quedó eso. Pero supongo, a ver, supongo que en esa conversación usted le puso algunos reparos a determinadas orientaciones económicas. Por supuesto, por supuesto. La respuesta de él fue, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. O sea, no lo notó receptivo. No, no. Pero miren, en esto alguna gente por ahí va y habla con el presidente, con este, con otro de turno, y sale enojado porque no le hace caso. No, no, no. A ver, el presidente es él. A quien lo eligieron de presidente es él. Él puede pedir un consejo, una opinión, y después hacer lo que se le ocurra. Así que a mí esas cosas no me enojan. Lo único que yo dije en una oportunidad, en una reunión, fue, eso sí, los ciudadanos, los que no somos gobierno, nos reservamos el derecho después de decir si nos gusta o no nos gusta lo que hiciste o lo que hizo. Sí, para eso están. Para eso están. ¿Y cree que Alberto Fernández le puede pedir algún tipo de consejo? Hace años también que no lo veo. La verdad que hace largos años, yo creo que debe ser más de 6, 7 años por menos. Y a Cristina la última vez que la vi, eso sí me acuerdo por razones obvias, de manera precisa, fue el día que falleció el presidente, que la fui a saludar al Congreso de la Nación, nada más. Dígame, ¿qué regusto le quedó de cómo nació Alternativa Federal y cómo terminó constituida? Digo, no menciono el caso de Alberto Fernández, porque no estaba en Alternativa Federal, aunque bueno, menciono sí el caso de Sergio Massa, de quien usted fue asesor económico, o lo acompañó como referente económico, y de Miguel Ángel Pichetto, que estaba también allí, y terminó como dice el presidente de Madrid, o candidato, va. A ver, primero que nada hay que aclarar que me están pidiendo que hable de algo de lo cual yo no pertenecía, yo nunca pertenecía. No, bueno, es verdad. Alternativa Federal. Es verdad, era una sutileza la sutileza. Están pidiendo que hable de un tercero. Es cierto, teníamos una conversación, pero bien. Nunca entendí la actitud de Alternativa Federal que pedía una interna donde yo debía participar, a pesar de que yo no era de Alternativa Federal, y ellos eran 4 o 5, ¿y por qué no la hicieron si querían una interna? ¿La hubieran hecho entre ellos? Esta hubiera sido la lógica. ¿Por qué me necesitaban a mí? Y la explicación es simple, y se aplica no solo a Alternativa Federal, se aplica a una parte del partido radical. Si ustedes hacen un poquito de memoria, recordarán al gobernador de Mendoza, presidente del partido, y además, Cornejo, diciendo todo el tiempo que quería un acuerdo más amplio, del cual participara la baña también, y fuera una interna. Nunca jamás tuve siquiera una conversación telefónica con Cornejo. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? En realidad, yo le servía como excusa para subirse el precio en una negociación. Ya sea ese precio con el macrismo, ya sea ese precio con el cristianismo. Esta es la verdad. Entonces, yo era nada más que la excusa, como las encuestas de imagen andaban bien, y siguen andando bien, y demás, era bueno que estuviera acá para subir el precio. Nada más. Nunca hubo otra intención. Y bueno, a medida que pasaron los tiempos, se fueron yendo. Fue ocurriendo lo que, no me gusta decirlo así, pero lo que yo había dicho. Esa fue la realidad. Con la única excepción de Juan Manuel Ortubez, que dijo, yo estoy acá y me quedo acá, y a pesar de la dispersión, se quedó. Y cuando él se quedó, en menos de 24 horas, hicimos el acuerdo que ha llevado a que hoy seamos compañeros de fórmula. La Maña, si se llegase a generar esta... El resultado fuese lo que marcan algunas encuestas de polarización. ¿Usted qué cree que haría con la gente que lo vote? Por empezar, no haría nada, porque lo he repetido mil veces esto. Los votos son de la gente, y hay que tenerle un respeto absoluto, y no se me ocurriría, no se me pasa siquiera por la cabeza decirle, mire, usted tiene que ir a votar por... No, 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 digo, eso será responsabilidad de cada uno. Si yo en ese momento tendré o no que decir algo, se verá. Pero nunca una pretensión de dirigir los votos. Los votos son de los ciudadanos, no son míos, ni de ninguno de los candidatos. Y usted, digo, imaginando, supongamos que, bueno, ocurre que una de las dos opciones termina ganando. Frente a la situación económica que hay, frente a la precariedad político-institucional que hay, ¿cuál ve usted con, no sé, esa aptitud, con más aptitud de poder enfrentar la crisis? ¿Cree usted que cualquiera de las dos fuerzas las puede enfrentar por sí mismas o requiere de un espacio político más robustecido, más ampliado? A ver, desde el principio, desde el día uno, así como fijamos ciertas cosas, ni Macri ni Cristina, dijimos Argentina necesita un gobierno de unión nacional. No fue fácil decir esto. ¿Por qué? Porque hubo muchos, y hubo muchos medios y demás que incluso dijeron, esto nunca ocurrió. Digo, pero tan desmemoriados somos los argentinos. Digo, esto no les voy a hablar ni del siglo XIX ni del XX, del XXI. Sí, sí. Digo, Dualde y Alfonsín, junto con el diálogo argentino, la iglesia, el resto de los credos y demás, fueron capaces de armar una apoyatura política que fue la que hizo posible después que un gobierno que era minoritario en el Congreso y demás, y me consta a mí en lo personal, porque me tocaba a mí conseguir las leyes, consiguiera las leyes que permitió sacar a Argentina de ese negro pozo en el cual estábamos. Entonces, siempre dije que hacía falta un gobierno de unión nacional. Ustedes me preguntan cuál de los dos. No, ningunos. Son absolutamente... No voy a decir la palabra, porque después me la corrigieron y pedí perdón, porque tienen razón. Está bien, lo entendí. Son totalmente aislados. Viven cada uno en lo suyo. Unos en el marketing, moderno, y los otros en el bombo, menos moderno, pero que en definitiva forma parte de una especie de marketing. Así que el futuro es un futuro complejo. Bueno, eso es lo que le iba a decir. Digo, si yo tomo este diagnóstico y tomo los problemas que tiene la Argentina mirado el horizonte, digo, no está para ser optimista de ningún modo. No, pero no me tome a mí. Tome lo que acaba de decir Moody's y lo que acaba de decir Bloomberg. Que la economía argentina es la economía más frágil del mundo. O más vulnerable. Uno dijo frágil y el otro dijo vulnerable. Pero los únicos que creemos que la cosa está mejor y que es bueno que el dólar no se mueva y eso, y que los mercados es este mundillo de la dirigencia argentina, nada más. La gente no, la gente sabe porque la gente no mira los mercados, mira el supermercado. Y sabe lo mal que está y cómo cayó y demás. Los que hablan de los mercados viven en un táper, eso lo puedo decir. Ahora, ahora, pero Lavaña, digo, lo concreto es que si se necesita un acuerdo nacional para lograr, bueno, estabilizar la economía argentina, que no va a ser tampoco corto ni fácil, el futuro parece bastante fragmentado para ellos. Bueno, es que la situación no está para un gobierno de facción, la situación objetiva, no está para un gobierno que tenga el 30, 35% de los votos, está para un gobierno que haya logrado generar un consenso del orden de 50, 55% de la masa de poder político, digamos. Está para eso, no para esto. ¿Y cree que en estas elecciones puede surgir algo que sea similar a eso, que alguien tenga el 50% de los votos en algún momento? No, no, olvídese de la segunda vuelta. No, está bien. Eso uno sabe que es simple. No, 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 claro, no son los votos propios. No, por eso es el embudo final. Lo que importa es la primera vuelta. Tampoco importan las PASO. Las PASO es el momento donde cada cual puede votar por lo que siente. No tiene que pensar ni en el voto útil, ni nada, porque no se elige a nadie. Es el momento donde uno dice, a mí me gusta fulano, ahí puede votar. Lo que importa es la primera vuelta en octubre y yo descarto que nadie va a alcanzar un poder de esa naturaleza. Puedo equivocarme. No, no, bueno. Dígame, usted hacía mención recién cuando hablaba de la necesidad del consenso, de la armonía, de la unidad, el tema de Duvalde. ¿Usted cree que aquel tiempo fue tan grave como este tiempo? ¿O que este tiempo es tan grave como aquel? No, no, aquel fue mucho más grave. Aquel fue una crisis. A ver, solo dos cifras para no volver loco a la gente. La caída en el nivel de producción de Argentina que va desde 1998 hasta el 2001, principio del 2002, fue del 22%. La caída ahora es del 5%. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero hay similitudes. De vuelta, una deuda muy grande. En fin, similitudes. Hay una economía estancada desde hace mucho tiempo. Pero no, esta es una situación menos grave. ¿Tiene la gravedad de las recaídas? Bueno, Argentina es eso. ¿Por qué? Claro, salieron de esta, salieron muy bien. Crecieron 9% durante 5 años y volvieron a las andadas. Sí. Se gastaron todo el superávit, se gastaron la energía, se gastaron todo. Después vienen los otros a cargar ya con los déficits y demás y se ponen a trabajar nada más que para el mercado financiero. Doctor, le agradezco muchísimo. Gracias. Y nos vemos. Nosotros vamos con Pablo. Vamos. Gracias, doctor. Chao. Nos vemos. Chao, tal vez. Pablo, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Muy bien, acá los estoy esperando con las tazas. Las tazas, muy bien. Acá tenemos las tazas. Creo que las están viendo desde una playa. ¿Desde una playa? Sí. Puedo decir que está tranquilo. Sí. ¿Metió flow o está en vivo, decido Emilio Monzón? No, yo supongo que estará en vivo porque el horario... Ah, el horario da. El horario da. La diferencia de horario. Bueno, le vamos a contar a él y a mucha gente algunas cuestiones. Fundamentalmente, de un lugar que conoce bien Emilio Monzón, la provincia de Buenos Aires. El equipo de Vidal está muy preocupado por la campaña, por toda esta discusión que ustedes daban antes de la pelea con Kicillof, pero también mucho con el tema de la imagen del presidente en lo que es el conurbano. Por eso, decían ustedes, faltan dos semanas. Van a ser las dos semanas muy, muy intensas y focalizadas. Vamos a ver algunas fotos de lo que hizo en las últimas horas María Eugenia Vidal. La carta fuerte en esta historia. Bueno, estuvo en la presentación del libro de Carrió. Carrió le firmó el autor. En el libro dice que lo tiene en la mesita de luz. Después, esta es muy importante. Loma de Zamora. Martín... Y bueno, apareció, ¿no? Exactamente. Hoy creo que... A ver, corregime, por ahí es dibujado. Hoy apareció en un acto Rodríguez Larreta. Ahí está. La foto que vos querías y podemos frenar ahí. Colectivo. Ahí está. El intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Otro que junto con Lustó, el que volvimos a ver ahora, van a empezar a ayudarla con un público que está difícil. ¿Por qué? Van a segmentar los actos. ¿Entendés? Van a ir a un lugar y le van a hablar a los jubilados. Van a ir a un lugar y le van a hablar al campo por su situación económica que vos antes contabas un poco la situación económica, Daniel. Y ahí está la foto que vos decías, Larreta abrigado, bufandita, atento a todo lo que pasa porque la imagen de Larreta derrama en toda la gente que vive... Por lo menos en el AMBA, ¿no? Que vive en el conurbano pero que viene a trabajar y que viaja en el Metrobús, que vio el Paseo del Bajo, que ve las plazas y todo eso. Actos... En la Plaza Husay recientemente inaugurada, ¿no? Exactamente. O sea, mucha gente que trabaja en la capital y que se mueve por ahí y mucho el tema de transporte. También los viaductos, todas estas cuestiones. Bueno... Acordate... ¿Te acuerdas una cosa en el 2015? Que una de las obras que mayor repercusión habían tenido, pero incluso fuera de Buenos Aires, eso se fue un estudio que se hizo posteriormente, ¿cuáles habían sido las razones para las cuales Macri había ganado? Bueno, el Metrobús. El Metrobús figuraba como una... Y ahora agregamos el tema de los trenes también que eso tiene que ver con Nación Provincia. Bueno, en esto, con los jóvenes lo ayuda Lustó, con la gente que trabaja y también con la gente, con los abuelos sin que nadie se enoje, a los adultos mayores, la reta ayuda mucho. No tanto Macri, antes ayudaba Macri, hoy Macri, con una imagen derrumbada en el conurbano, el que ayuda y es clave es la reta, que da la imagen de un hacedor. Por eso mismo, la última semana, quedan dos semanas, decían ustedes, la que viene no, la siguiente, le voy a dar el detalle de cómo es que no lo dijo nadie hasta ahora. Día lunes... El jueves 8 no lo cuentas, ¿eh? No, te lo voy a contar y vos después me lo rematás la semanita. Lunes 5, Ciudad de Buenos Aires, todos, Macri, Larreta, Vidal, Lustó, todos en la Ciudad de Buenos Aires en un súper acto, cerrando la campaña en la ciudad. Día martes, se van todos a Rosario, lugar clave para... Y región centro. ...puntos para el cambio, como es Mendoza, como es Córdoba. Por eso, el martes anoten Rosario, va Vidal, Macri y todo el mundo. El miércoles, ¿a dónde van? A Córdoba. La carta fuerte, el lugar de Macri. ¿Sabés qué se le atragantó a Macri? ¿Qué? ¿En Córdoba, en la cena de ayer? Sí. ¿Qué no estuvo la esposa de Juan Esquiareti? Muy bien, muy buen dato. Pues estuvo Macri, Juliana Aguada, Esquiareti y no la esposa de Esquiareti. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Porque junto con Carlos Caserio, el senador fuerte de la provincia de Córdoba, está con los Fernández y no está con Mauricio Macri. Sí. Entonces, es cierto que se le atragantó, aparte del incidente en la puerta del restaurante. Sí, bueno, eso es... O me grito, lo que no se sabe es que la esposa Esquiareti no estuvo en la cena, no porque fue a comer con las amigas, sino porque apoya a los Fernández. Tenía la agenda cargada. Tenía la agenda cargada. Esa fue la explicación. La agenda cargada, Vidal, la tiene el día jueves, el día jueves 8. No digas todo. No, yo no voy a decir nada. Ah, bueno, perfecto. ¿Acto se cierra en la provincia de Buenos Aires? No a la noche, a la tardecita. ¿En dónde? En Vicente López. Prepárense, Vicente López. Con Jorge. Prepárense, Jorge Macri, de anfitrión. Ya lo debes saber, obviamente. Y lo estamos contando a los colaboradores de él. El jueves 8 cierra la provincia de Buenos Aires con una duda. ¿Cuál? ¿Va o no va Macri a hablar? ¿Cierra o no cierra Macri o cierra Vidal en la provincia de Buenos Aires? Lo veremos. Otra preocupación. Otra preocupación y otro que está muy preocupado, lo decíamos antes. ¿Quién es? Sergio Tomás Massa. ¿De qué está preocupado? Ah, sí, va no. Silencioso, va a caminar. Pero silencioso. Silencioso es lo que tiene que hacer. ¿De qué quiere que hable? De nada. No está hablando porque si no tiene que estar de los 40 minutos de entrevista, 35, explicando por qué a los que iba a meter preso, a los ñoques de la campaña Está haciendo mucho comando de campaña con el asesor catalán que tiene. Sí. Con Anthony Gutiérrez Rubí. Esa. Es el que le dice, vas a estar 40 minutos de entrevista, 35, explicando por qué pegaste este salto raro. Así que cállate la boca. Cállate la boca. Anda. El 3 de agosto, Cristina va a Tigre. ¿Por qué va a Tigre? ¡Opa! ¿Por qué va a Tigre? A la foto. Porque ella dijo que iba a Tigre. Entonces, en un momento, Massa dijo, bueno, pero, ¿conviene que venga o no venga acá? Hay una... Hoy estaba leyendo que la Roca dijo, estamos trabajando para que Massa vaya a Tigre con Cristina. Es que ese es el tema. Zamora va a estar, ¿eh? Zamora, Julio, Zamora, Intende, va a estar. Ahora, yo les pregunto, ¿habrá foto o no habrá foto con Cristina? ¿Cómo no habrá foto? Hola, Cris. ¿Estás ahí? Hola, Cris. Sergio, ¿cómo va? Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que... Sí, a ver. Lo noto un poquito escondidito, usted. No, bueno, estamos trabajando, la verdad, Edu, que estoy un poco cansado de todo lo que es esta campaña. Pero tengo mucho miedo que venga Tigre, Cris. ¿Por qué? Porque si viene, no me va a quedar otra que sacarme una foto con ella. Y la verdad, es más piantabotos que sacarse una foto con el cajón de Herminio. Además, estaba pensando, si la llevo al puerto de frutos, se va a quejar de que los muebles de Mimbre son marca Pindonga y Cuchuflito. O sea, la verdad, no sé, estoy tratando de encontrar algún, no sé, algún imitador mío, alguien que lo reciba. ¿Ustedes me pueden prestar alguno? Y si no... Sí, tenemos, tenemos, eh. Bueno, y si no... Le damos una mano, Sergio. Sí. Qué sé yo, estoy acostumbrado a recibir órdenes de mujeres. No se olviden que me casé con Malena. Nos vemos, cracks. De la Malena. Gracias, Sergio. Chao. Por último, les voy a mostrar un video propio de La Rosca Nuestro. Sí. La gente que se impresiona con las imágenes políticas fuertes que no lo mire. Les voy a mostrar un candidato que hace vida de persona común. Miren este video. La Rosca tiene ahí, miren, hay una mujer ahí, una señora barriendo la vereda, habitual, cuestión en la provincia de Buenos Aires en las casas de... Ah, es Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. San Antonio de Padua. Pues se escucha un viento que me pareció que era la Patagonia. Está firmado por un vecino, y ahí nosotros accedimos, que firma a quién? A María Luján Rey. Mamá de Lucas Menguini Gray, víctima de la tragedia de Don Cien, que es la segunda, no es cualquiera, es la segunda candidata a diputada nacional. Primero, Cristian Ritondo. Segunda, María Luján Rey. La candidata de Juntos por el Cambio del Vidalismo en la provincia de Buenos Aires. Claro, los vecinos la ven barriéndola, pero ella no pueden creer. ¿Qué hace ella? Lo que hace todos los días. Después hace campaña, termina tarde, va a radio, televisión, se saca foto, todo. Pero María Luján Rey, al igual que un montón de... Vale, vale eso. Poquitas, perdón. Vale eso. Vale porque... Perdón, voy a decir una... Sí. Vale porque se parece lo menos posible un bolito. A una persona, claro. Exactamente. Es una mujer común parangonando a Alberto Fernández y reconozcamos que es un video que tenemos nosotros nada más. No es nada de campaña. Alberto Fernández pase a Adila, pero no va a arreglarse la vereda. Y en Puerto Madero. Bueno. Ahí no creo que nada veo mucho vecino común. Atención, 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 machos. ¿Cómo otra vez, doctora? Así es. Antes de irme a Tigre a asustar a Massa, tengo que poner al aire los auspicios de cierre. Pero ahora, como gobierna Macri, son todos productos pindonga y cuchuflito. Pero si ganamos el 10 de diciembre, prometo que voy a llenarle la tanda de Luis Butón, Audi, Rolex y Hotel Alto Calafate. Así que, vamos, nene, dale play a la tanda porque si no me pongo a presentar sinceramente y hago cadena nacional. Auspiciaron la roca. Las siguientes marcas pedorras. Para adultos y chiquititos, gaseosa pendorchito. No refrescan y endulza porque es pura burbu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo en TN? Marcas pedorras. Para adultos y chiquititos, gaseosa pendorchito. No refrescan y endulza porque es pura burbu. No, 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 medio pendorchito. Es lo que no hace TN. No, doctora, pare, pare, pare. Esto es lo que hace TN conmigo. Es lo que hace. Usted dice que... Yo no lo puedo creer. Usted dice que los medios la persiguen. Pero claro, usted no está viendo. Si yo presento algo y no sale al aire, ¿qué pasa? Bueno, doctora, escúcheme, yo le voy a decir una cosa. Lo de segunda marca, lo de Pindón y Cuchuflito está bárbaro. Ahora se ve que estas empresas que usted nos iba a obsequiar como auspiciante no pueden ni hacer una publicidad. ¿Por qué no las ponen ahora? ¿Por qué no las ponen? ¿La campaña en contra mía? No, no, no es en contra suya. Jamás. Me parece que usted está vendiendo algo que no existe, doctora. Bueno, listo. Buenas noches. Listo, ya estaba, me cansó. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a un corte y a la vuelta con Daniel jugamos a las cartas en la rosca. Bueno, estamos de vuelta, Daniel. De vuelta. Tenemos las cartas, vamos a jugar. A mí, ¿sabés lo que me quedó? Tenemos una. ¿Me quedó atragantado? ¿Qué? Que no nos van a pagar los auspicios, los últimos que nos pudimos pasar. Sí, se trabó, es un problema, pero bueno. Pero bueno. Era de Pindonga y Cuchonjito. Y la doctora que se cree que es una persecución. Sí. Bueno, nosotros vamos a corregiar el truco. Dale. A ver, director. Un cuatro de go. Otro, a ver, cuatro de go. ¿Quién más? Es que en campaña dar un ancho es muy difícil, ¿no? Sí. Muy difícil. Un cuatro, igual este hombre no es un candidato. No. Es Pablo Viró, secretario general de la asociación de pilotos. Sí. Un hombre declaradamente kirchnerista, no está en ninguna lista, pero es como si hiciera campaña, ¿no? No, digo, empezó... Lo que no se sabe para quién hace campaña. No, bueno, Eso es lo que está en discusión. Sí. Porque empezó el último fin de semana largo de julio con una huelga encubierta en una asamblea el primer día de ese fin de semana XL. Bueno, empezó con eso, cayó muy mal, tan mal que cambió el procedimiento y en los últimos días se venían leyendo cuando los aviones de aerolínea se aterrizaban. Comunicado. Se leía un comunicado. Yo he visto de todo, he visto de alguna gente, mucha que aplaudía, he visto insultos. Estuvo Luis Grandoni que se enojó mucho. Luis Grandoni que hoy hizo declaraciones diciendo a ver, en un tramo de lo que dijo, la verdad que tienen razón, los aviones no son de los pilotos. No, claro. Digo, está muy bien que protestes afuera, están muy bien las marchas, están muy bien todo. Ahora adentro los aviones, los aviones no son de los pilotos. Ahora, lo que han hecho, como eso también cayó mal, hoy hicieron una marcha y es un mecanismo que van a repetir y además ellos, o Viró, por lo menos siente que está fortalecido con las manos que le pone Hugo Moyano. Ahora, lo que decías vos, es verdad, ¿lo ayuda a los Fernández o lo ayuda a Macri esto? Ya sabemos. A ver, entre la duda... Es la irritación que genera... Entre la duda de quién ayuda, de a quién ayuda. Sí. Y el mal humor que genera la gente, este señor merece el cuatro copas. Cuatro copas. Ninguna duda para Pablo Viró. No sé qué hará, si lo leerán a un comunicado o la tirará dentro de un avión. Veremos. Y verá. Seguro que al mazo no se va a ir. No. Eso se queda tranquilo. Nosotros nos vamos, nos vemos el jueves próximo. Chao, hasta el jueves. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias por ver el video.